Santo Yo te lo suplico Dame fe, dame fe, oh Señor Dame fe, por favor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victorias que obtener Cada día y cada hora Dame fe Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará Hoy en mis manos Jehová te venceré Jehová te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios del poder Dios del poder Jehová es Dios del poder Dios del poder Jehová es Dios del poder Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Me encontré con un amigo Me dijo te ayudaré Y quiere saber su nombre Jesús de Nazaret Ay, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Aleluya Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora dame fe Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará hoy en mi mano Yo te venceré Yo te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios de poder Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Aleluya